Segunda partida en Rivas, nos visita Torrejón a falta de 7 minutos. Primer set, 9-4 para Torrejón. Están jugando Pelu y Mariano contra Álvaro y Jesús. Primer set. Buena bola de pelo. Alargamos golpetito, confía, venga. Venga, Pelu, que grande. Venga, máquina. Ahí pega montones Pelu, pega mucho todavía. Arenda. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 Otra bola muy buena de Pelú, lleva tres ya seguidas. 7, 9 Ya estamos ahí, chavales ¡Vamos, vamos! ¡Muchos! ¡Venga! 8, 9 Otra bola de pelu Cambia, saque, pelu Cambia, saque Pásale, chavales ¡Cuidado! 3 minutos ¡Gracias! ¡Gracias! 9 iguales Último minuto, 9 iguales 10-9 después de un 4-9, hemos hecho 6 seguidas Último minuto, 10 iguales Primer set para Torrejón